¡Puerta! ¡Puerta de Bacuzapo! ¡Tratando de pelearle! ¡Le aguanta! ¡Lo persigue! ¡Pelea! ¡Se fue! ¡Corre! ¡Le duende! ¡Y bueno! ¡Done por usted! ¡Ah! ¡Qué chorazo, señoras y señores! ¡Azaloba de los destrozadores del nuevo campo! Bien peleada, ni modo que no. Y bien ganada y bien donada. La Palma de Bolaños para el duende de No Kuchepo.